La oposición pakistaní no se rinde. Los manifestantes amanecían este domingo inmóviles frente al parlamento de Islamabad tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los disturbios de la pasada noche en los que los agentes utilizaron gas lacrimógeno se saldaron con la muerte de al menos una persona y cerca de 400 heridos de ambos bandos. Los detractores del primer ministro decidieron dar un paso más y trasladar las protestas que comenzaron hace dos semanas a la residencia de Nahuatl Sharif. Los líderes opositores Imran Khan y Tayrul Qadri le acusan de corrupción y fraude electoral y aseguran que no se detendrán hasta que el jefe de gobierno dimita. La actual crisis política y los incidentes de la última noche ponen de relieve la fragilidad institucional de Pakistán un año después de la primera transición democrática. A pesar de que el ejército ha gobernado el país durante la mitad de su historia independiente, pocos son los que creen que ahora volvería a tomar el poder.